Tafa, Tierra, Agua, Fuego, Aire, Hacia una Cultura Ambiental Tafa, Corporación Ambiental Marinilla Los proyectos ambientales escolares permiten el desarrollo de todas las actividades que se vienen planteando en el proyecto educativo institucional. En esta escuela trabajamos el modelo de escuela nueva y las guías de escuela nueva tienen mucho que ver con el desarrollo de todas las actividades académicas a través de la utilización y de las herramientas que hay en el contexto. En el primer taller se realizó una contextualización de lo que es Tafa y la identificación de las problemáticas y los praes desarrollados en la institución. Los praes se manejan a nivel transversal, pueden abarcar ciencias naturales, matemáticas, español, porque son proyectos en la pedagogía de escuela nueva. Entonces se pueden involucrar en cualquier momento y en cualquier actividad de la escuela ya que estamos en un área rural. Nosotros como maestros y los niños como estudiantes disfrutamos mucho de los praes porque nos brindan actividades lúdicas, dinámicas que nos permiten conocer, identificar características del entorno, trabajar con las personas de la comunidad, identificar los cultivos, la huerta escolar, el trabajo en la huerta escolar es muy aplicado en la escuela y los niños lo disfrutan mucho. Hoy aprendimos en la compañía de Tafa que hay que cuidar la capa de ozono porque se está acabando, porque salamos los árboles, tiramos basuras. Me pareció muy bueno porque pintamos, dibujamos. Tafa, Corporación Ambiental Marinilla.